Para la posición sí, utilizaremos los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Debe sonar de esta forma. La posición la es igual a la posición sí. Solo le agregamos el dedo medio, sonando de esta forma. La posición sol es la suma de la posición sí, la, más el dedo anular de nuestra mano izquierda. Para do octava, colocamos el dedo medio y el pulgar de nuestra mano izquierda. Para re octava, únicamente utilizamos el dedo medio de nuestra mano izquierda. La posición fa es la suma de la posición sol más el dedo índice de la mano derecha. La posición mi es la suma de la posición sol más el dedo índice y medio de la mano derecha. La posición re es la suma de la posición mi más el dedo anular de la mano derecha. En la posición do se cubren todos los agujeros. Acá tienes que soplar más suave para que el sonido sea claro. Si bemol o la sostenido es lo mismo que colocar fa sin el dedo medio en la mano izquierda. Sol sostenido o la bemol es lo mismo que colocar fa sin el dedo anular de la mano izquierda. Fa sostenido o sol bemol es lo mismo que colocar do levantando el dedo índice de la mano derecha. Do sostenido octava o re bemol octava se hace colocando la posición la sin utilizar el dedo pulgar. Mi octava es igual que hacer la posición mi que hemos aprendido antes, solo que el agujero de atrás se cubre únicamente a la mitad. Fa octava es igual a fa, solo que el agujero de atrás también se cubre a la mitad. Sol octava es igual a sol, el agujero de atrás únicamente a la mitad. La octava es igual a la, el agujero de atrás también se cubre únicamente a la mitad. Para do sostenido o re bemol se cubren todos los agujeros excepto uno de los dobles. Re sostenido o mi bemol es igual a re, solo que donde van los dobles también se cubre solo uno. Re sostenido o re genomó, el agujero de atrás también se cubre a la mitad. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.